Nuestra generación, cuando sea la adulta, por aquellos valores en los que fuimos educados, cambiará mucho. Cambiará el panorama político y cambiará la manera en la que creemos que debemos vivir. ¿Crees que la historia del presente encaja la perspectiva de la gente joven? Creo que no. Creo que son nuestra esperanza, pero nadie quiere votar en ellos. Por eso establecí un canal de YouTube solo con entrevistas de las personas en sus 20 años. Creo que ese descanso se acercará más descanso. Cuando enseñas descanso a tus hijos, aprenderán a descanso a otros. Estar sin trabajo es una cosa brutta, que te hace sentir seguro. No es fácil seguir adelante, porque necesito ser independiente, haciendo lo más honesto posible. Quiero contar esperanzas, pensamientos, visiones, sentimientos. Quiero coleccionar crónicas de una generación que te podría sorprender en cualquier momento. Creo que todos necesitamos escuchar estas historias. La libertad pertenece a una nueva generación, así que coleccionando historias de todo el mundo, descubrí de nuevo cómo es difícil y hermoso estar en tus 20 años. Porque del mundo de hoy, a pesar de ello. Y en Cuba es el futuro tan incierto, que no existe, entonces la gente vive al día a día. Si no corría inconsciadamente dentro de la metro que estaba partiendo, me estaría encontrada en la metro que explodía. Muchos jóvenes se juntaron los proyectos, compartiendo sus historias y voluntariando sus habilidades. Para llevarlo, necesitamos cualquier tipo de apoyo caliente. Necesitamos comprar equipos para grabar más contenidos, y desarrollar soluciones para expandir la audiencia. Pero no necesitamos solo dinero. Necesitamos también construir una comunidad fuerte. Necesitamos escoltar historias, necesitas traducciones, necesitas personas compartiendo y suscribiendo nuestro canal de YouTube y siguiendo a través de las redes sociales. La gente ha miedo. La gente ha miedo. La gente ha miedo. Se para todo y no se avanza. Se va para atrás. Behind all those phases, there are many stories to tell and many other stories are behind many other phases. So what are you waiting for? Help us tell the world from the perspective of the people in their twenties. The stories of those who have the temerity and the energy to change the world, but have always been told they are too young to the side. Take a walk on the young side. Thank you.